El Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido reveló que Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, presunto líder de la organización criminal de los caballeros templarios, se encuentra huyendo por lo que ha disminuido sustancialmente su capacidad de acción. Precisó que hay información de inteligencia que ubica su paradero en municipios del sur de Michoacán. La información que tenemos es que el señor está, como decimos en el largot, a salto de mata, moviéndose de un lado para otro y su capacidad de operación se encuentra altamente restringida. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.